Deja que te cuente un poco, yo sé que te va a gustar, he nacido tantas veces, no me quiero morir más, lo he salvado en tantas guerras, me he cansado de llorar, y ahora que ya estoy de vuelta, quiero vivir más. Unos nacen con todo, y otros casi sin nada, pero todos llevan un ticket que dice principio y final, caballero, caballero hay que gozar la vida, que de pronto el tiempo se te va, disfruta lo que tienes, que cuando te vayas no te llevas nada, caballero, caballero hay que gozar la vida, que de pronto el tiempo se te va, disfruta lo que tienes, que cuando te vayas no te llevas nada. Hay amigos pa' siempre, otros vienen y van, pero todos vivimos en una ruleta, que no para más caballero. Camina cualante, no le tengas miedo, que los que critican, se critican ellos, y busca tu suerte, que nada está escrito, no mires atrás. Caballero, gozate la vida, caballero no lo pienses más, y vive lo que puedas, caballero goza y vive hasta el final. Caballero, hay que gozar la vida Que de pronto el tiempo se te va Disfruta lo que tienes Que cuando te vayas no te llevas Caballero, caballero Hay que gozar la vida Que de pronto el tiempo se te va Disfruta lo que tienes Que cuando te vayas no te llevas Caballero, hay que gozar la vida Que de pronto el tiempo se te va Disfruta lo que tienes Que cuando te vayas no te llevas Caballero, caballero Hay que gozar la vida Que cuando te vayas no te llevas Caballero, hay que gozar De ser tu felicidad Caballero, hay que gozar Caballero, hay que gozar Que cuando te vayas no te llevas